Tú me vas a llamar Y me vemos a hablar de los cristianeros Y los cristianeros juntos del alma Nada es para mí Cada melodía acaba de la llanura Ninguna es propia con tu postura Corre con el río mío, dice el frío Bajo la escuela de la amazona Que es la patrona de la escuela Dígete por los votos, los de los votos Vengan por ti Cómo que ganas se llevan La canción de mi país Por todas las maderas, las primaveras Y por aquí El color de la madera Es bueno que hay que seguir Dígete por los votos, los de los votos Vengan por ti Cómo que ganas se llevan La canción de mi país Por todas las maderas, las primaveras Y por aquí El color de la madera Es bueno que hay que seguir La, 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 y todo Hombre en este coro Y sus libertad y su temiento Que estás de honor La, 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 la La, la, la Para aquí nos daré la canción bandera Bajo la luz del mar que ve las estrellas Venga, venga y adeo, venga y obrero Ni canto vuela por la llanura O la llanura de Venezuela Venga, venga y borrojo Venga, venga y borrojo Venga por ti Como venga no se lleva La canción de mi país Por todas tus laderas La misma brera que es tu jardín Venga, venga y borrojo Venga y borrojo Venga y borrojo Venga por ti Como venga no se lleva La canción de mi país Por todas tus laderas La misma brera que es tu jardín Venga, venga y borrojo Venga y borrojo Venga y borrojo Venga y borrojo Venga y borrojo